¡Apunta, nena, a la agenda de las Fellini! Este viernes 7 de junio volvemos al Badulaque con todas las ganas, felices y orgullosas de ordeñaros muchas risas, además de otras cosas. Y mira, cariño, hemos tirado la casa por la ventana y nos hemos plantado con un bote de 400 euros, ¡nada más y nada menos! Así que vete ajustándote el refajo y ven con nosotras al Badulaque. La edición de este año de Comedia al Día del Festival del Humor de Gasteiz cuenta con nosotras y nos lleva a la sala People el sábado 8 de junio a las 23 horas. Sí, amigas, volvemos a Gasteiz por todo lo alto y con las dragas en la mano. Las entradas se pueden adquirir en www.entradium.com o a través de nuestra web, lasfelini.com o a través de nuestras historias de Instagram. ¡Careño! El domingo 9 de junio volvemos a nuestra cita mensual en Saspi Taberna. Orgullosas y felices de estar rodeadas de gente tan maravillosa. Se acaba el curso y por eso mismo lo vamos a dar todo para que acabéis el fin de semana con unas buenas y sanas risas. Será como siempre, a partir de las 14.30. ¡Careño! El sábado 15 de junio estaremos en el Mercado de Portugalete, en el mercadillo organizado por la Protectora de Animales. Segunda oportunidad. Los animales se lo merecen y para nosotras es un verdadero placer. Será a las 20 y 30 horas. Nos vemos en Portugalete, cariño. El sábado 22 de junio nos vamos a Azuazo, ese barrio maravilloso de Maracaldo, donde lo vamos a dar todo, entre chicos calientes, chicas desatadas y litros y litros de Calimocho. Será a las 20 horas. Amigos, sin vergüenza. Atención, amigas, os voy contando. El jueves 27 de junio nos vamos súper orgullosas junto a nuestra amiga Bárbara Reina de la Pantaloneta al Café Moderno de Logroño, otra vez a jugar al bingo de la forma más casera posible. Mientras que el 28 de junio, además de nuestra actuación habitual en el Badulaque, Jace y servidora nos vamos al orgullo de Calpe, en Alicante, a que nos den por detrás y por delante. Y el domingo estaremos en Ramales de la Victoria Cantabria, actuando junto a nuestro querido Pingüestar en las fiestas del pueblo. Menudo fin de semana nos espera, cariño. Os iremos dando información de todos estos eventos a medida que se acerquen las fechas. ¡Careño! Suscríbete a nuestro canal, cariño.